Señores, esta retórica de que Donald Trump podría llegar a utilizar la Guardia Nacional contra los propios ciudadanos, cada vez se vuelve más real. Pues hoy queremos hablar un poco sobre cómo es que un general retirado ha hecho una advertencia que ha dejado a muchos con la boca abierta, de que Donald Trump realmente podría utilizar la Guardia Nacional como su propia fuerza policial personal, al menos si es que llegara a la presidencia nuevamente. Pues esto viene luego de varios comentarios, ¿no?, de que Donald Trump ha estado declarando sobre el uso del ejército en situaciones internas, tal como él lo percibe como una amenaza dentro del propio país. ¿Será que realmente estamos frente a un posible tipo de militarización interna? Bajo el mandato de Donald Trump. Pues bueno, te invito a que te quedes con nosotros para poder enterarte de todos los detalles más importantes. Pues bueno, desde que Donald Trump comenzó esta campaña para las elecciones 2024, yo creo que varias veces hemos escuchado estas declaraciones, ¿no?, que han generado mucha controversia. Pero sin duda, una de las más alarmantes ha sido esta insistencia en que Estados Unidos se enfrenta una gran amenaza de enemigos internos. Donald Trump ha mencionado en más de una ocasión que estos enemigos, a los que él llama como lunáticos de la izquierda radical, deben de ser manejados con fuerza. Incluso ha sugerido el uso de la Guardia Nacional y del ejército para poder lidiar con ellos. Esta idea ha generado muchas preocupaciones, especialmente entre aquellos que tienen experiencia en el ámbito militar. Pues en una reciente entrevista en el programa Sunday Morning de Fox News, Donald Trump habló nuevamente sobre estos enemigos internos, y dejó caer la idea de que si fuese necesario, la Guardia Nacional podría ser desplegada para manejar esta situación. A raíz de todos estos comentarios, el general retirado Randy Manor, el cual pues recientemente ha demostrado su apoyo hacia Kamala Harris, ¿no? Él ha estado mostrando que existe una advertencia sobre lo peligroso que sería Donald Trump, si es que vuelve a la Casa Blanca, más que todo por esta mentalidad que tiene. Señores, esta alerta que nos tiene hablando el día de hoy es real. Por ello creo que es necesario que profundicemos un poco para poder entender por qué un general de este calibre está lanzando advertencias de este nivel. Durante esta entrevista con Laura Coates en CNN, este general retirado Randy Manor expresó sus preocupaciones acerca de las recientes declaraciones de Donald Trump. Él explicó que si es que Trump regresa al poder como comandante en jefe, podría convertir a la Guardia Nacional en su propia fuerza policial personal. Todo esto para poder lidiar con estos supuestos enemigos internos. Él declaró lo siguiente. Si Donald Trump volviera a ser comandante en jefe, todo cambiaría. La Corte Suprema le ha dado inmunidad. Y el umbral para convertir a la Guardia Nacional en su fuerza policial personal es bastante bajo. O sea, básicamente nos dice que Donald Trump no va a tener que saltarse demasiados obstáculos para poder utilizar esta fuerza militar en escenarios internos, siempre y cuando tenga el apoyo de un gobernador dispuesto a facilitar las cosas. Esta idea de que un presidente pueda usar la Guardia Nacional contra sus propios ciudadanos es realmente preocupante. La Guardia Nacional está destinada principalmente para ayudar en desastres naturales y otro tipo de emergencias que los estados no pueden manejar por sí solos, pero nunca debería de ser utilizado como una herramienta de represión política. Pues bueno, estos comentarios son bastante alarmantes, ¿no? Para poder entender mejor la situación, veamos un poco cómo funciona la Guardia Nacional y bajo qué circunstancias puede ser utilizado por un presidente, ¿no? La Guardia Nacional de Estados Unidos es prácticamente esta fuerza militar que puede ser activada por los estados individuales, bajo el control de los gobernadores. Pero también puede ser federalizada, ¿no? O sea, puede estar bajo el mandato directo de un presidente en ciertas situaciones extremas. Según tal, las leyes actuales como las tenemos hoy en día, pues, un presidente puede activar la Guardia Nacional para responder a emergencias nacionales, pero existen ciertas restricciones sobre el uso de la fuerza armada para imponer la ley dentro de fronteras del país. Todo esto se debe, pues, a una ley que es la Pus Comitus, la cual limita el poder del gobierno federal para usar el ejército en la aplicación de la ley civil. Sin embargo, hay muchas excepciones, ¿no? Que podrían ser como que explotadas, ¿no? Errores que podrían ser aprovechados si es que alguien con las intenciones como Donald Trump estuviera en el poder. Entonces, eso es precisamente lo que muchos militares, como este señor, temen con realidad. Durante este mismo programa, la presentadora María Bartiromo preguntó a Trump sobre la próxima jornada electoral, citando ciertas preocupaciones expresadas por Joe Biden respecto a la transferencia del poder, pues, luego de las elecciones. Biden había mencionado la semana pasada que confía en que las elecciones sean libres y justas, pero lo que le preocupa es la posibilidad de que no se respete la transición pacífica. Más que todos los comentarios de Donald Trump tras su derrota de los 2020 es lo que nos deja en evidencia. Recordemos que Trump respondió de una manera contundente, afirmando que cree que el mayor problema es el enemigo interno, que tenemos gente muy mala, gente enferma mentalmente, lunáticos de la izquierda radical. Y debería ser muy fácil de manejar, si fuese necesario, utilizar a la Guardia Nacional. Declaraciones muy preocupantes porque sugieren que Donald Trump, más que seguro está dispuesto a considerar el uso de la fuerza militar para manejar lo que él considera como amenazas internas. Pero bueno, ¿quiénes son estas supuestas amenazas, no? ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a llegar para poder enfrentarlas? Ante esta controversia generada por estos comentarios, el equipo de campaña de Donald Trump trató de justificar sus palabras. Stephen Cheung, el portavoz de Donald Trump, dijo que el presidente tiene toda la razón. Aquellos que buscan socavar la democracia, sembrando el caos en nuestras elecciones, son una amenaza directa. Al igual que el terrorista de Afganistán, que fue arrestado por planear múltiples ataques el día de las elecciones dentro de los Estados Unidos. O sea, de entrada, pues, estos comentarios ya complican aún más las cosas, ¿no? De algún modo, pues, están tratando de vincular las declaraciones de Donald Trump con un caso que fue real, ¿no? El tema de este ciudadano afgano que fue arrestado recientemente por planear un ataque inspirado, pues, en terroristas para el día de las elecciones. La pregunta del millón, señores, es ¿podría Donald Trump realmente utilizar la Guardia Nacional para reprimir a quienes él considera como enemigos internos? Según, al menos, por parte del general Mannor, afirma que esto es una posibilidad, si es que Donald Trump consigue el apoyo de ciertos gobernadores que estén de acuerdo con sus planes. La historia reciente nos muestra una variedad de ejemplos de despliegues de la Guardia Nacional en eventos como las protestas que hubo del Black Lives Matter en el 2020, cuando recordemos que hubo mucha tensión en las calles en varias ciudades estadounidenses. Obviamente, la diferencia aquí es la narrativa, ¿no? En el 2020, las fuerzas fueron desplegadas para mantener el orden durante las protestas. Pero ahora, pues, el uso de la Guardia Nacional como una fuerza policial personal para enfrentar prácticamente a tus opositores políticos es un concepto que va mucho más allá, algo que podría generar un serio conflicto sobre el uso del poder presidencial. Pero bueno, mis amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Donald Trump realmente sería capaz de usar la Guardia Nacional de esta manera si es que se volviera presidente? Pues bueno, quiero saber qué es lo que piensas, así que déjanos tu comentario. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Dale un like si es que te ha parecido interesante y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan unirse a esta discusión. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!